Yo quiero para ti todo lo bueno Yo quiero para ti lo más hermoso Yo quiero para ti la gloria hermosa Pues para mí eres tú como una rosa Todo lo bueno te doy Cumpliré todos tus gustos Cual mi capricho menor Que este niegue yo lo sufro Poner el mundo a tus pies Para mí es fácil No hay nada más que ofrecer Aún no nacer Hasta la muerte pararé En nuestro viaje Porque nuestro amor será Eternamente Porque nuestro amor será Eternamente No hay nada más que ofrecer 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 Y no hay nada más que ofrecer